Amar Es saber perdonar Es saber comprendernos, amarnos y unirnos En su voluntad Amar Es la felicidad De vivir en un mundo muy libre de penas Y de vanidad Amar Es hermoso amar Es comprender al hermano que sufre las penas De este mundo fugaz Amar No es difícil amar Es romper las cadenas Que roban al hombre De su libertad Amar Amar Es hermoso amar Amar Es tenderle la mano a aquel que no tiene razón de luchar Amar Amar Es un don sin igual Es poner nuestra fe y esperanza en aquel que nos brinda la paz Amar 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 Es hermoso amar Amar Es comprender al hermano que sufre las penas Amar 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 Es romper las cadenas que roban al hombre De su libertad, de su libertad, de su libertad. ¡Gracias por ver el video!